Vamos a tratar de tener comunicación de nueva cuenta con la señora Eva Tarr Kirchhoff hasta Londres, fundadora de este festival de cine latinoamericano en esa ciudad. Eva, ¿me escucha esta vez? Sí, me escucho perfectamente. Ay, qué bueno. Bueno, platíquenos cómo inicia esta aventura hace 26 años cuando, según leo en su página, el cine latinoamericano era prácticamente desconocido en Inglaterra. Y era productor, además era director de cine y además distribuidor de películas. Y entonces, como no había, yo estaba muy devolvente y mal, porque a mí me gusta mucho el cine. Ya, ya la escucho. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Estaba muy bajo, pero ya la escucho bien. Bueno, entonces, para ver películas latinoamericanas o españolas o francesas, había que ir a Francia, a París, o había que ir a Madrid, porque aquí no había eso. Y se me ocurre a mí la idea de por qué no hacemos algo, hacemos un ciclo de cine, porque él también hacía ciclos de cine ruso, de cine polaco, etcétera, etcétera. Y yo le dije, ay, pero por qué no hacemos algo con cine latinoamericano. Y así empezamos, en el año 89, es que hicimos el primer intento. Pero después, seriamente, empezamos en el año 90, hasta hoy. Y él murió hace 20 años. Su esposo, Tony Kirchhoff. Sí. ¿Qué hicieron? ¿Se contactaron con distribuidoras latinoamericanas? ¿Era fácil conseguir las películas? Era, bueno, claro, como él era distribuidor, él tenía ya acceso, tenía los contratos, distribuía películas latinoamericanas, pero no películas latinoamericanas, películas independientes, que era más bien la historia. ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escucho muy bien. Sí. ¿Cómo reaccionó el público? ¿Qué pasó en ese primer festival en el año 1990? Bueno, fue una reacción buenísima, increíble. También porque tuvimos muchos sponsors, teníamos muchos... Patrocinadores. Nos ayudó mucho la propaganda que hicimos, con la revista Time Out, y con una serie de... con la tequila, también. ¿Tequila mexicano? Sí, tequila mexicana. Ay, ¿cómo se llama? Díjame... Cuervo, ¿quién sería? La Cuervo, era la Cuervo, sí, era la Tequila Cuervo, que recién empezaba aquí en esa época. Y buenos restaurantes mexicanos, eso. Y también, en esa época poníamos muchas... Las películas, los países que más teníamos aquí, las películas, eran de México, Argentina, Cuba, y creo que Chile o algo así, pero era muy limitado. Bueno, y entonces... Ahora no tengo nada de México, en estos momentos, en este festival no tengo ninguna película mexicana. ¿Por qué será? Porque los directores mexicanos ya están ahora en Hollywood y son muy famosos, pero ya no es cine mexicano, propiamente dicho. Bueno, también yo había recibido de la licenciada Larisa Melo Preciado, que es la coordinadora de los festivales. Entonces, ella me había mandado, a finales de julio, me había mandado una serie de DVDs para mirarlos. Y yo después le pedí a ella y le pedí a otras personas de la Dirección de Promoción Cultural, de Incine, etc. Les pedí dos películas. Una se llama Etiqueta no rigurosa, que es un documental de la directora Cristina Herrera. Y la otra película es El maíz en tiempos de guerra, del director Alberto Cortés. Esas dos películas me encantaron. Me hubiera gustado tanto ponerlas, pero desafortunadamente no me las dieron. Así que no hay nada de México. Después de 26 años, usted ya ha hecho un público. Una generación de londinenses conoce el cine latino gracias a este festival. ¿Qué espera para el que viene? Ah, bueno. Yo voy a seguir luchando y haciendo lo mismo que hago. Siempre, cada año, pues, es otra temática. Por ejemplo, este año he tenido mucha aceptación con las universidades. Y así, yo siempre busco un filón donde la gente se interese, y sobre todo a los jóvenes. Porque yo soy una persona mayor. Pero los jóvenes necesitan de esto, de este festival. ¿De su país de Cuba también transmite, también difunde películas? No, yo difundo de todos los países. Pero este año, de Cuba, tengo tres películas. Tengo tres películas de Cuba. De Argentina tengo de Perú. Tengo de Venezuela. Tengo de aquí, de Londres. Porque también yo de España tengo. Tengo de Brasil. Tengo de Ecuador. Tengo de Estados Unidos. Oiga, Eva, y ahora que vemos fenómenos como este de la sociedad británica que quiere aislarse del resto del mundo, por el temor a los inmigrantes, ¿qué pasa con la cultura? De todas maneras, hay... Yo creo que... Pues, perdón, perdón, dígame. No, digo, de todas maneras, ¿hay interés por conocer a otras sociedades como las latinoamericanas? Sí, señor. El gobierno tiene su agenda y nosotros que vivimos acá tenemos la nuestra. Y entonces aquí hay mucho interés en la cultura latinoamericana, en la música, en todo el teatro. Todo eso funciona. Y aquí hay un festival de teatro latinoamericano también que se está, más o menos se está celebrando en esta misma época. Y esta situación de no... de irse de Europa es una cosa muy especial, pero no de Londres, porque Londres sí votó por quedarnos en Europa. O sea que la ciudadanía está dividida. Londres es como una isla, es una isla que no tiene nada que ver con el resto del país, porque los que votaron para aislarse fueron la gente de afuera, de fuera de Londres. Londres sigue siendo una ciudad cosmopolita y abierta. ¿Dónde va a hacer su festival? ¿En qué lugares? Bueno, va a ser en diferentes lugares. Bueno, va a ser en diferentes lugares. Empieza el viernes en el Bolívar Hall, que el Bolívar Hall pertenece a la Embajada de Venezuela. Y entonces se empieza con una película venezolana del año 2013, que el título es La distancia más larga, de la directora Claudia Pinto. Y ya después, a partir del día del sábado, el sábado es la gran fiesta, que es todo el día en un salón que yo he alquilado, que es un centro comunitario. Porque yo el festival no lo hago en los cines, yo lo hago en centros comunitarios, en lugares donde va la gente. La gente está acostumbrada a asistir a esos lugares y entonces hay mucho intercambio entre nosotros y el público. Oye, ¿no ha pasado películas de un director, un joven director que es originario de acá, de Guanajuato, Amat Escalante, que ha ganado ya premios en Cannes y en Venecia? Si no me la mandó, porque yo no las pido. Yo hago la convocatoria y si me las mandan, las pongo. Y si no, si él no me la mandó, no la tengo. Yo no tengo nada de México. Bueno, qué lástima esta vez, ¿no? Es una lástima, es una lástima. Entonces, le digo, además del Western Heights Community Center, también tenemos en las universidades, tenemos en la Universidad de East London, del Este de Londres, tenemos en Goldsmiths University, o sea que son en centros comunitarios y en esos lugares. También en New Cross Learning, bueno, son varios los lugares donde se van por el... Me parece importantísima esta labor, además hecha pues casi con un esfuerzo personal suyo y de su marido hace unos años y con poco apoyo institucional. Es verdaderamente encomiable y la felicito mucho, Eva. Muchas gracias. También nos vamos a poner las películas en librerías, en una librería y en dos restaurantes latinoamericanos. Uno es un restaurante brasileño y el otro es un restaurante peruano. Seguramente va a tener mucho éxito y continúe con esta labor. Muchas gracias. Ya nos preocuparemos porque haya cine mexicano también, acá lo diremos. Ay, sí, hay que divulgar eso porque yo estoy muy, muy disgustada por no haber tenido ni una película mexicana. Ni una. Me despido de usted y le agradezco mucho que nos haya dedicado este tiempo. Muchas gracias a usted. Un abrazo y éxito, Eva. Muchas gracias. Un abrazo para usted. Gracias. Adiós. Bueno, pues el mundo se sigue comunicando, pese a las cosas que pasan entre los políticos, como lo dice muy bien Eva Tarkirchhoff. Y la gente, la cultura sigue atravesando las fronteras y los muros. Qué bueno que eso pasa. Gracias a esfuerzos como este. ¿Alguna pausa? Vamos.